El Imare, en este vídeo os vamos a enseñar una plaga que se ha formado en una bolsa de cereales en mal estado en el armario de la cocina y podemos ver aquí los escarabajos intentando salir por dentro de la bolsa y algunos ya por fuera. Incluso hemos podido ver que la bolsa tiene algún pequeño agujero aquí y no sabemos si lo ha hecho el escarabajo para salir. Yo creo que puede ser que es posible. Identificamos la fuente, antes de tirarla quería hacer el vídeo, quería mostraros cómo aparecen ahí también en el fondo. Algunos ya están muertos y también os quería mostrarlo al microscopio. Este es un pequeño microscopio de móvil, está el insecto ahí y aquí lo tenemos ampliado. Simplemente quería resaltar que no sé qué tipo de insecto es, seguramente sea del género Tribolium, aunque buscando en internet no se me parece al escarabajo de la harina, pero probablemente sea algún familiar, algún pariente cercano. Y por último decir que muchas veces cuando encontramos algún insecto en los armarios de nuestra casa pulverizamos insecticida a tutiplen y eso puede dejar y dar lugar a residuos de insecticidas en los alimentos que tengamos almacenados en ese armario. Por lo cual es mucho mejor identificar la fuente, desecharla y limpiar sin más el resto de insectos y no hace falta insecticida. También en torno a este hecho cabe resaltar que mucha gente culpa a los agricultores de que los alimentos vienen con residuos de insecticidas y fungicidas, etc. Y muchas veces en nuestras casas somos nosotros los propios culpables de que haya residuos de insecticidas porque aplicamos el insecticida al propio alimento. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Para más información podéis acceder al blog limare.blog o hacer clic, pinchar en el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Un saludo, hasta luego.